Eeeh, eeeh, eeeh Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te uno por aquí, me sale por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir cuando tú eras Ya escucho Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele La señala a tu cuenta Que él se está engañando y él Y después vendrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no, no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Y señalará a tu cuenta Que él se está engañando y huele Y sufrirá, sufrirá como yo Y después vendrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no, no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Así te dará tu cuenta Pero ya mi corazón no, no se acuerda más de ti Y después vendrás a mí, pidiéndome perdón Llorarás y llorarás Bermúdez Llorarás y llorá Llorarás y llorá Tomó lo sufrí Llorarla Ove tú, llorará Ella está encajando Llorará Toma las manos que hay Pero es que a mí no la voz Llorar Yo la 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 Llorar 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 Que me hiciste el surf Llorar 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 Que ríes al pión Llorar 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 Ahora yo voy a vivir Llorar Mi vida como yo quiero Llorar Que chamba en la terca Llorar Víjate en la madre Pero que grita Llorar Llorar Pero que grita Llorar Llorar ¡Tararepa! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Camila Charlie! ¡Tararepa! ¡Llora como yo lloré! ¡Oh, yeah! ¡Llora como yo lloré! 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 ¡Bien! 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 ¡Yair! ¡Bien! ¡Háblale, háblale! ¡Háblale con el pueblo! ¡Bien! y y y y y Y ahora si viene el coro, tu me hiciste sufrir, ahora que el río soy yo, yo no quiero que no quise perdir, y ahora yo voy a vivir, mi vida como yo quiero, me chavalente que me voy, en esta navidad mamá. Un saludo, happy birthday para la India, bienvenido, Leo, queremos invitar a otro hermanito, claro, Edwin, ¿dónde está, dónde está? Gracias por venir hoy, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, bye, happy birthday.